Buenas tardes, hoy quiero mostrarles como cocer huevos duros, aquí tengo mi olla con agua hirviendo y le vamos a añadir un poquito de vinagre y un poco de sal, esto nos va a ayudar para que cuando los huevos estén cocidos no nos cueste quitarles la cáscara no recomiendan dejar caer los huevos porque corremos el riesgo de rajar la cáscara, entonces lo que hay que hacer es con cuidado ingresarlos con una cuchara, así los huevos tienen que estar cubiertos por el agua, para que todo, para que estén cocidos en su totalidad yo los pongo a cocer aproximadamente entre 15 y 20 minutos entonces después cuando estén cocidos los vamos a trasladar a un recipiente con agua fría porque eso nos va a ayudar a parar la cocción porque de aquí aunque estén afuera del agua se van a seguir cociendo entonces el agua fría va a terminar ese proceso entonces pasaba el tiempo, regreso y les muestro el resultado bueno continuando pasaron 20 minutos aproximadamente ya le quite la cáscara a dos huevos ahora les voy a mostrar lo fácil que es con estos truquitos se dan cuenta que se viene se vienen enteros no cuesta quitar la cáscara ya está y así quedan deliciosos estos pueden hacerlos con guacamole están los en trocitos estos también en enchiladas una serie de platillos así como como estos a mí me encantan con esta salsa de tomate o como mi abuelito que en paz descanse con candelario checón que le gustan solo con sal solo con salita si alguien está interesado en saber cómo hacer una salsa de tomate deliciosa les voy a dejar el link acceso al video donde donde hice la receta en la descripción del video voy a dejar el link espero les haya gustado que Dios Todopoderoso los bendiga los cuide junto a sus familias máxima en esta situación tan complicada a nivel mundial que estamos viviendo y si él quiere pues más adelante les traeré nuevo contenido hasta luego y gracias por ver mis videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!